Google Earth es un fantástico software donde podemos ver el mapa de todo el mundo. En este programa de computadora puedes realizar varias actividades, una de ellas es donde se pueden ver imágenes históricas de algún lugar en particular. Lo que Google guarda en su acervo histórico puede ser el historial de las capturas que ha tenido de su mapa satelital. Y enfocándonos en lo que es la Ciudad de México y su área conurbada, nos daremos cuenta de que existe aún el archivo del mapa de la ciudad en el año 2000. ¿Recuerdas cómo era la ciudad hace 20 años? ¿Sabes cómo era el aspecto de la Ciudad de México en el primer año del nuevo milenio? Es por eso que en esta ocasión y en base al acervo histórico que nos presenta Google Earth, te presentaré algunos lugares de la Ciudad de México cómo se veían hace 24 años. ¿Te gustaría conocerlos? En el año 2000 la línea B del metro solamente llegaba de Buenavista hasta Villa de Aragón. El tramo faltante aún estaba en construcción. En la fotografía histórica se puede notar la estación tecnológico aún en obras. El toreo de cuatro caminos. Sin dudar alguna ha sido uno de los máximos cambios que ha tenido la ciudad, al menos en la zona poniente. Aquí vemos que el toreo aún existe. En México aún existía la tienda francesa Carrefour y su principal sucursal se encontraba en Eduardo Molina y Eje 1 Norte. ¿Ven cómo el nombre de la tienda estaba plasmado en el techo? Ahora es una tienda Chedraui por cierto. No muy lejos de este punto, para cruzar la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 1 Oriente era solo por cruce de semáforo. No existía el gran distribuidor vial que hoy conocemos. En el año 2000 la torre mayor aún estaba en construcción. Es notable destacar en la fotografía de Google Earth que en aquel año aún estaba en obra el rascacielos que por mucho tiempo fue el más grande de México. El aeropuerto capitalino para entonces solamente tenía una terminal. En años posteriores y tras el fallo de construir el aeropuerto de Texcoco, el gobierno federal anuncia la construcción de la Terminal 2. En donde hoy existe el fraccionamiento Las Américas, en el año 2000 existía solo un enorme llano. Claro que aún estaban los terrenos de la ahora extinta Sosa Texcoco, pero ¿ya vieron lo baldío que se veía? Aún en ese año, Indios Verdes no se veía tan desordenado. ¿O sí? Otra de las terminales de metro también ha cambiado demasiado. El Rosario en 24 años no ha sido el mismo. El C-TRAM, el centro comercial y los complejos habitacionales construidos a los alrededores, lo dicen todo. ¿Y qué me dicen del periférico oriente? Obviamente no existía la línea 12. ¿Recuerdan al centro nocturno el Premier? Aquí en la fotografía puedes ver que aún existía su edificio original antes de aquel incendio. Actualmente es un city marker de la Comer. En las cercanías del World Trade Center había hace años un enorme llano. ¿Saben en qué se convirtió? Claro, en un complejo de pequeños edificios. Hace no mucho, en la zona del rastro de ferrería aún no existía el tren suburbano y su estación Fortuna y el centro de espectáculos Arena Ciudad de México. Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl, antes de ser lo que ahora es un centro comercial, no era más que un terreno grande. ¿Alguien recuerda qué había ahí? ¿Cómo olvidar la zona donde ahora pasa la Supervía Poniente? ¿Quieren ver un antes y un después? La zona de Buenavista de antes era algo totalmente diferente a lo que vemos ahora. Destacan la modernización de la estación de ferrocarriles a tren suburbano y la Gran Biblioteca Vasconcelos. No sé si esto sea un parque industrial, pero en la zona de Iztapalapa existe este gran cambio. Y, por último, lo que posiblemente es lo más histórico que puedas encontrar en el servidor MAPS, el parque del Seguro Social, el campo de béisbol que muchos recordarán por ser la casa de los diablos rojos. Aquel lugar que permaneció por más de 50 años, ahora siendo un lujoso centro comercial. Estos fueron algunas fotografías históricas de lugares de la Ciudad de México que han cambiado a través de 24 años. ¿Vieron el gran cambio que ha tenido la capital mexicana en todo este tiempo? ¿Y si dentro de 24 años hago un video similar? MAPS, el parque del Seguro Social. Gracias a todos en el cartón de los 23 años. Muchas gracias por ver el tiempo. ¡Mama la rampa! ¡Mama la rampa! ¡Mama la rampa! ¡Mamama la rampa!